Con una promesa eres tú, eres tú Con una mañana de verano Con una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Con un olio que apresca en mis manos Con una promesa eres tú, eres tú Así, así eres tú Así, así eres tú Con una mañana de verano Así, así eres tú Con una promesa eres tú Así, así eres tú Así, así eres tú Así, así eres tú Así, así eres tú Como un poema eres tú, eres tú Como un poema eres tú, eres tú Como un poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo un horizonte eres tú, eres tú Así, así 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 eres tú Si eres tú